Vamos a aprender a encontrar las razones trigonométricas para un ángulo que sea múltiplo de uno de los que conocemos como ángulos notables Recordemos que los ángulos notables son 30, 45 y 60 grados Aunque también son notables 0, 90, 180, 270 y 360 Digamos que esos múltiplos de esos ángulos sabemos que siempre caen en los ejes de la circunferencia unitaria Y encontrar sus razones trigonométricas es relativamente simple Vamos entonces a comenzar por un múltiplo del ángulo de 30 grados para que entremos en materia Pongamos que el ángulo que vamos a dibujar es de 150 Acuérdense aquí el primer cuadrante tenemos 90, 150 más o menos Una escala podría ser algo que esté por este lado De hecho aquí podemos dibujar que esto es 150 grados Voy a ponerlo mejor acá Con una flecha porque vamos a necesitar este espacio Miren, 150 es múltiplo del ángulo de 30 grados Vamos a dibujar ese ángulo también Que es notable para nosotros Decimos notable es porque pudimos encontrarlo A partir de unas construcciones geométricas, muy simples Este es el de 30 grados Ahora sí, vamos a ver la relación entre estos dos Entonces, aparte de que 30 por 5 es 150 Una relación que se va a presentar es con los triángulos que formamos acá Miren que si esta es una circunferencia que tomamos unitaria ¿Cuáles serían las coordenadas de este ángulo de 30 grados? Miren que sabemos que seno de 30 grados Y esto lo llamamos A y B Va a ser igual a quién? A B, porque esta es una circunferencia unitaria Sobre 1 es B Y coseno de 30 va a ser igual a A Pero yo ya había encontrado el seno de 30 Y había encontrado el coseno de 30 El seno de 30 es igual a 1 medio Y el coseno de 30 es igual a raíz de 3 entre 2 O sea que B vale 1 medio Y A vale raíz de 3 sobre 2 Miren la ventaja de conocer ya la naturaleza de este ángulo Entonces vamos a escribirlo aquí Vamos a tener que en lugar de X Ya se ve que la coordenada en X o lo que mide A Necesariamente es raíz de 3 sobre 2 Para una circunferencia a tensión unitaria Y que lo que mide Y es 1 medio Si esto es cierto Ahora si pensemos en nuestro ángulo de 150 ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el seno de 150 Y el coseno de 150? Lo que tenemos que hacer es conocer ¿Cuánto mide aquí nuestras coordenadas? Vamos a llamarlas C y D Porque recuerden que el seno en este caso va a ser D Y que el coseno va a ser igual a C Porque es D sobre 1 Porque es una circunferencia unitaria Y es C sobre 1 Recuerden ya y no voy a repetirlo más En la circunferencia unitaria Simplemente vamos a decir Que el seno y el coseno son la coordenada Para el seno en Y Y para el coseno en X Entonces ya se que esto es D y C Pero D Atención Yo D lo puedo sacar de acá ¿Cómo lo puedo sacar? Miremos algo especial de este ángulo Que es múltiplo el de 30 grados Y es que este 150 ¿Cuánto le hace falta para llegar a este ángulo? A este ángulo llano Al de 180 Le hace falta justo los 30 grados O sea que yo en realidad Este triángulo de aquí Y este triángulo de aquí Como ambos tienen 30 grados Y 30 grados ¿Cómo son estas alturas? Son exactamente iguales O sea que Y en este caso ¿Cuánto mide D? Mide D un medio Porque si esta mide un medio Esta mide un medio De hecho estos dos triángulos son congruentes ¿Cómo sé que son congruentes? Miren yo tengo esto Tengo esto Yo sé que estos dos ángulos son iguales Porque lo acabo de deducir De 30 grados Entonces aquí vamos a tener 30 30 Sé que este ángulo y este ángulo son iguales Porque son rectos Por tanto este ángulo y este ángulo También deben ser iguales Vamos a llamarlo alfa En este caso pues yo sé que alfa es 60 grados Y 60 grados Para que la suma mide 180 Y este lado mide 1 y mide 1 Hay un teorema de la geometría aquí Que nos dice que estos triángulos son congruentes Si tenemos ángulo, lado, ángulo O el famoso ala Como se conoce en algunos textos Entonces como tengo ángulo, lado, ángulo Yo puedo decir entonces Que estos dos triángulos son congruentes Si son congruentes Esta altura es igual a esta altura Y esto que llamamos aquí si queremos base Es igual a esta base Lo que pasa es que ¿Qué pasa con esta coordenada aquí? Miren D es un medio Entonces vamos a ponerlo D va a ser igual a un medio Pero de X Que es igual a esta X de longitud Pero distinta en qué? En signo Porque esto aquí es positivo Y esto es negativo O sea acá vamos a tener Menos raíz de 3 sobre 2 Por tanto El seno de 150 Es la coordenada Como es una circunferencia unitaria En Y Es un medio Y el coseno de 150 es Menos raíz de 3 sobre 2 Yo inclusive voy a con este seno Y con este coseno Miren que son prácticamente lo mismo ¿Qué diferencias hay? Signos ¿Puedo encontrar tangente? Claro que sí Porque tangente ¿Tangente de 150 a qué es igual? Tangente de 150 es igual A la coordenada En Y sobre la coordenada en X O lo que es lo mismo A seno sobre coseno Un medio Sobre menos raíz de 3 sobre 2 En este caso Miren Este 2 y este 2 se van Y nos queda menos 1 Sobre raíz de 3 Pero menos 1 Sobre raíz de 3 Es lo mismo Que menos raíz de 3 Sobre 3 Racionalizando Si queremos Entonces aquí tengo Seno Coseno Y tangente Y podría encontrar Cosecante Secante Y demás Recuerden que En el caso de cosecante Invertir un medio es 2 En el caso de secante Va a ser invertir Aquí tendríamos 2 sobre raíz de 3 Obviamente negativo Y en el caso de tangente Sería raíz de 3 sobre 1 O lo mismo que raíz de 3 O 3 sobre raíz de 3 No importa Puede ser racionalizado O después al final Lo podemos hacer Pero ya puedo entonces Encontrar Las funciones O razones Mejor Luego hablamos En términos de funciones Las razones Trigonométricas De ángulos Que son múltiplos De este En este caso Era muy simple Hacerlo Ya que Teníamos el triángulo Al frente Para entenderlo Vamos a hacer Un ejemplo Un poquito Más complejo Para que veamos Como podemos entonces Utilizar Los ángulos notables Para encontrar Las razones Trigonométricas De ángulos múltiplos Supongamos que nos piden Encontrar Las razones Trigonométricas Seno Coseno Y tangente Para el ángulo De 225 grados Ahora bien Estos 225 grados De quien es múltiplo Va a ser múltiplo De 45 Miren que tenemos En este primer recto Dos ángulos De 45 En este 2 de 45 Y en este 1 de 45 5 por 45 Es 225 O sea que el ángulo O sea que el ángulo Con el que lo vamos a relacionar Es con el ángulo De 45 grados Entonces vamos a dibujar Ese ángulo aquí Para que lo tengamos Como referencia Miren que El ángulo de 45 Es este Que vamos a hacer Aquí en blanco Voy a ponerlo por aquí 45 grados Ahora ¿Cuáles son las coordenadas A y B Para este ángulo De 45 grados? Aquí vamos a tener Coordenadas C y B 45 Entro C y B Ya tengo entonces D es el seno Y C es el coseno En este caso O sea yo tengo Seno de 45 Es igual a B Y coseno de 45 Es igual a A ¿Verdad? Yo sé que el seno de 45 Porque es un ángulo Notable Es raíz de 2 sobre 2 Y yo sé que el coseno de 45 Es raíz de 2 sobre 2 O sea que en una circunferencia Unitaria Las coordenadas Para este ángulo Van a ser Raíz de 2 sobre 2 Y raíz de 2 sobre 2 De hecho Es un ángulo muy especial Ya que el seno y el coseno Son exactamente iguales Entonces ya encontré Estos valores Ahora vean Tiene la parte más compleja Y es ¿Cómo encontrar C y D? Si ya tengo A y B Para encontrar C y D Pensemos por un momento En este par de triángulos Miren como están Este es El de 45 Y aquí tendríamos Este otro triángulo ¿Cuánto mide Este ángulo? Este ángulo Con dos rayas Va a medir 45 grados Miren que en realidad Vamos a tener aquí 180 Y estos 45 Para que nos dé ¿Qué? Los 225 Entonces Yo tengo Que este triángulo De acá Con este triángulo De acá Este mide 45 Este mide 45 Este obviamente Y este Va a medir También 45 grados ¿Por qué? Estos son rectos Y la suma De todos los ángulos internos De estos triángulos Nos tiene que dar 180 Estos dos triángulos son Congruentes ¿Por qué son congruentes? Porque esto mide 1 Mide 1 Y por un teorema De la geometría Nuevamente El mismo que utilizamos En el ejemplo anterior Ángulo Lado Ángulo Estos dos triángulos Entonces son Congruentes Este también es Ángulo Lado Ángulo Aquí Son exactamente igual Si son congruentes Quiere decir Que esta altura Es igual a esta altura Y que esta base Es igual a esta base Miren Quiere decir que Lo que mide esto aquí Si yo trazo Esto así Y trazo esta línea Apuntada acá Lo que mide aquí Esto en X Esto también lo mide Aquí en X La única diferencia Es quién El signo Que esto mide Raíz de 2 sobre 2 Esto va a medir cuánto Raíz de 2 sobre 2 Pero negativo En X O sea que ya tengo a C Va a ser igual a Menos raíz de 2 Sobre 2 Ahora En Y Esta altura ¿Cuánto es? Raíz de 2 sobre 2 ¿Cuánto es esta altura aquí? También es raíz de 2 sobre 2 Lo que pasa es que está en Y Negativo Porque va hacia abajo Vamos a tener Menos raíz de 2 Sobre 2 Como tengo esto Ya Tengo las coordenadas Simplemente voy a decir Que el seno De 225 grados Es igual a qué A menos raíz de 2 Sobre 2 Que el coseno De 225 grados Es menos Raíz de 2 Sobre 2 Y la tangente Recuerden que es igual Al cociente Entre seno y coseno Voy a dividir Estas dos cantidades Que son iguales Menos raíz de 2 sobre 2 Sobre menos raíz de 2 sobre 2 Ley de signos Menos por menos da más Y como esta cantidad Y esta cantidad Son iguales Nos da 1 Aquí tengo las razones Trigonométricas Para el ángulo de 225 Todo a partir de qué De conocer el de 45 Ahora ¿En qué consistió? O ¿Cuál es la clave fácil? Para que lo sigamos haciendo Y no siempre tengamos que mirar Que esos triángulos son congruentes Obviamente Hacemos el dibujo Miramos Ángulo de 45 Recordemos simplemente los signos Miren En este caso Este de acá Siempre va a medir Lo que mide este Como está en el tercer cuadrante Esto lo llamamos Tercer cuadrante Mirenlo aquí Tercero Este es nuestro primero Y esto es El segundo Miren En este caso En el tercer cuadrante Las razones trigonométricas Porque el seno de 45 ¿A qué es igual? A raíz de 2 sobre 2 Y el coseno De 45 es Raíz de 2 sobre 2 Van a ser Los mismos valores ¿Qué va a cambiar? Los signos ¿Cómo es este ángulo? ¿Dónde cae? El ángulo de 225 Como cae en el tercer cuadrante La X es negativa Entonces le ponemos Al coseno El menos Y la Y es negativa Obviamente no es este de 45 Aquí Se lo ponemos al de 225 Y la Y también es negativa Le ponemos el menos Son exactamente los mismos Del ángulo Al que son múltiplos Simplemente Le adicionamos Los signos Vamos a hacer El último ejemplo Donde lo vamos a hacer Bajo esta metodología ¿Qué tal? Que nos pidan encontrar Las razones trigonométricas Para un ángulo De 300 grados Miren Aquí tendríamos 180 Aquí 270 Y unos 30 grados Más acá Ahora 300 es múltiplo ¿De quiénes? Es múltiplo de 30 Cuando estamos hablando De nuestros ángulos notables Y también es múltiplo De 60 Pero ¿Con qué múltiplo Debemos jugar Para este ángulo De 300 grados? Atención Dibujemos Lo primero siempre Es dibujar Los que tenemos En consideración Tenemos en consideración Al de 60 Y al de 30 Yo me ahorraría Dibujar ambos Y voy a partir De lo siguiente Miren que Este Que está aquí Cuando yo hago El dibujo Aquí vamos a obtener ¿Qué ángulo Tenemos para que Se avance hasta acá? Aquí hicimos 30 grados Más ¿Cierto? Pero este ángulo De aquí Fue 60 grados ¿Con qué ángulo Compartiría La misma altura Si fuésemos Hablar nuevamente Con triángulos Congruentes? Miren Si yo hago El de 60 Aquí Pongamos que Este es de 60 grados Miremos que En este caso Comparten la base Y comparten esto Entonces Estos dos son congruentes Si lo hiciera Si lo hiciera Con el de 30 Que también se puede Se hace un poco Más complejo Es porque Esta altura Que está aquí En realidad Es esta longitud Que tenemos acá Entonces Como se hace Un poco más complejo Lo preferible Lo preferible Es utilizar el más simple En este caso El de 60 grados Ahora Tenemos que encontrar A y B Para el de 60 Y recordemos que A y B Para el de 60 No son más que Seno de 60 Es igual a B Y coseno De 60 Es igual A El seno De 60 Es igual A raíz de 3 Sobre 2 Y el coseno De 60 Es igual A un medio O sea que yo ya tengo Este par de coordenadas Aquí vamos a tener Un medio Coma Raíz de 3 Sobre 2 ¿Por qué? Recuerden que es una Circunferencia unitaria Por eso son Iguales a las coordenadas Del seno y del coseno Ahora Para este ángulo Que es el que nos interesa El de 300 Vámoslo de una vez Ya no vamos a hacer Lo de los ángulos Lo de los triángulos congruentes Todo el proceso Sino que decimos Que el seno de 300 Es igual al seno de 60 Pero ¿Cómo? ¿Con qué signo? Este es que cuadrante Es el cuarto cuadrante Y en el cuarto cuadrante ¿Cómo es la Y? Porque el seno es con la Y Es negativo O sea va a ser Menos raíz de 3 Sobre 2 Y el coseno De 300 grados Va a ser igual Al coseno de 60 ¿Pero con qué signo? Miren También positivo Porque aquí la X Para este triángulo Que estamos formando aquí También es O el lado mejor Cae en este En esta X positiva A este lado son positivas las X Entonces queda igual Entonces seno de 300 grados Es menos raíz de 3 Sobre 2 Y coseno de 300 grados Es un medio Y así podemos calcular Para todos los ángulos Que sean múltiplos De nuestros ángulos notables Las funciones Seno y coseno También tangente Y las demás Recuerden en este caso Hacer tangente Sería dividir a quién A seno de 300 Sobre coseno de 300 Pero esa es tarea Para ustedes allí En sus casas Gracias Gracias Gracias